Motor Evolution presenta, el regreso a México del nuevo Renault R5, el nuevo zapatito. La automotriz Renault planea introducir al país un nuevo modelo subcompacto, el cual se estima tendría un impacto similar al antiguo y emblemático vehículo de la marca R5, conocido como zapatito, que llegó a México en 1976. El director de ventas de Renault México, Ismael Vargas, declaró que en los próximos años la compañía Francesac, viene muy fuerte, con nuevos modelos y planea introducir unidades para crecer en su volumen de ventas con una unidad que se estima rondará los 150 mil pesos. A partir de estas nuevas incorporaciones, comentó, lo que se busca es ganar más puntos en la participación de mercado que hoy ubica a la marca en 1,8%. Aunque no reveló el nombre del vehículo, el directivo dijo que ante la necesidad de otro zapatito surge este modelo subcompacto, y los mexicanos lo van a tener muy probablemente para 2017, del cual estiman se comercialice en altos volúmenes. Estamos viendo un modelo muy accesible para el mercado mexicano, y aunque su introducción se está tratando de acelerar para el siguiente año, lo más probable es que llegue hasta 2017, subrayó. En entrevista con Notimex el directivo destacó, es un vehículo accesible y nos va a ayudar a hacer mucho volumen. Ahorita los vehículos que están moviendo mucho el volumen, son las unidades de menos de 140 mil o 150 mil pesos. Aseveró que el modelo de referencia, llegará a México con las especificaciones de calidad y seguridad que tiene actualmente Renault, porque no vamos a arriesgar la seguridad de los clientes a costa del precio, anotó. Adelantó que es una unidad que ya se desempeña en otros mercados, y el tiempo que se necesita para introducirlo a México, tiene que ver con la necesidad de adaptación. Cuando traemos un vehículo al mercado mexicano y lo lanzamos tenemos que estar 100% seguros que está adaptado al mercado mexicano y tiene las necesarias pruebas de ingeniería y seguridad que llevan algunos meses, concluyó. Con información de Notimex. Hasta pronto. Notimex.